Pero Ángel, hablando con él, en ese libro, o sea, 60 horas, él te comentaba, por ejemplo, hostia, estoy alucinado, porque estoy aquí en una convención de Estados Unidos y joder, como sale en el vídeo, ¿no? Y yo me he sorprendido, ¿no? Hay planos generales, en una de esas convenciones, en el país de las convenciones, baja la redundancia, ¿no? Te comentaba algo, te decía... Sí, es que, o sea, Paul, por un lado, por esto que hablábamos antes, de que le había tocado vivir una industria muy precaria, siempre mantenía un lado muy inocente con respecto a esto, ¿no? Y eso era encantador porque, en determinado sentido, era como un niño grande. O sea, por otro era un hombre lobo, era un hombre de cine que había curtido mil batallas, pero por otro seguía teniendo una inocencia que, de repente, le llevaban a Estados Unidos y quedaba fascinado, ¿no? Entonces, él te podía hablar durante horas de firmas en Fangoria con Romero y con Cronenberg o cosas de esas, ¿no? Y entonces, bueno, pues le llamaban por teléfono, le ofrecían un proyecto y venía corriendo y te decían o sea, me llamaban a la gente de Mila Jovovich, no sé qué. Y en eso era encantador hablar con él porque tenía la energía de un cortometrajista. O sea, yo he conocido gente que ha hecho tres películas y en la tercera película ya trabaja en esto por dinero y porque es con lo que llega a fin de mes, ¿no? Paul nunca fue eso. O sea, Paul, si tenía que no cobrar por hacer una película, no cobraba. Si tenía que dejarse la salud en el proyecto, se lo dejaba. Recuerdo la convención de Fangoria que siempre lo contaba, de que a él lo llevan al hotel, lo sientan allí a firmar y de repente se da cuenta de que tiene más gente que Giorgia Romero al lado o David Cronenberg y decía, coño, ¿qué Romero? Y alucinaba, ¿no? Y de repente venían y veía que le pagaban a la chica que tenía ahí al lado y decía, oye, ¿y por qué te pagan? No, no, es que aquí las firmas se cobran. Ah, pero a mí me da igual, si yo les firmo lo que sea. Me he echado la bronca la primera vez porque no quería cobrar el autógrafo. Hay una frase en el docu que yo creo que lo resume muy bien, que habla este tipo americano que parece un rockero desfasado, del Hogue, cuando dice lo de que Paul Nash era un trooper para sus fans, o sea, que era un soldado a la orden de sus fans. Y eso también le define muy bien, en ese sentido. Eso lo vivimos en primera, en nuestras propias carnes, en la presentación del libro en sillas, que Paul llegó en silla de ruedas con un estado muy deteriorado, los médicos, como dije antes, no le recomendaban venir, él se sentó, aguantó toda la presentación, no porque nadie lo obligara, sino porque sencillamente él quería estar ahí. Y cuando terminó la presentación había proyectado una firma de libros y yo le dije, Paul, si estás muy cansado, no lo hacemos. Dice, no, 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 esta gente ha venido aquí a verme y yo voy a estar aquí hasta el final. Y se quedó dos horas firmando libros hasta que firmó la última, no paró. Se fue a la cafetería del Meliá, estuvo allí toda la tarde y gente que se le acercaba para sacar fotos, para firmar autógrafos, encantado. O sea, se pasó horas firmando y estaba, pero muy, muy, muy quemado. ¿Dónde ha puesto? Esto en Sitges, en el festival de Sitges. ¿El año pasado? En el anterior. ¿Llevo a tener problemas económicos auténticos por el desnudo del macho? Sí, sí, muchísimos. ¿No van a ganarse en alguna ocasión? Sí, muchísimos. De hecho, ¿con Madrid al desnudo fue? No, con Operación Mantis. Operación Mantis. Operación Mantis, el exterminio del macho. Es la película que pone fin a su productora, a su sello, y son películas que le cuestan, además de un disgusto personal de salud, porque entra en depresión, un disgusto económico bastante grande. Y, vamos, ahí, Elvira, que siempre ha estado ahí al pie del cañón, que, como dice Ángeles, la otra cara de Paul Nashi, fue la que mantuvo a flota de la familia, realmente, ¿no? Ahí Paul lo perdió, vamos, prácticamente todo. Sí, pero vamos, Paul consiguió salir adelante. Hay gente de esa generación que acabó en la ruina absoluta. Sí. Gente, vamos, a la que se les han tenido que pagar el entierro con dinero del Montepío de actores o de la Sociedad General de Autores. De hecho, gracias a Paul, a lo mejor, pues, lo mismo, esos nombres no son apellidos, ¿no?, como el director este Carlos Aurel. Es como Carlos Aurel, sí. Que acabó, pues, en el erótico show. Acabó dirigiendo el porno de Canal Plus, Aurel. Le era el encargado de comprar porno para emitir en el Plus. Sí, pero claro, hoy en día piensas en Carlos Aurel y le relacionas a Paul Nashi, ¿no? O sea, ya un poco más cinéfilo a Recuerda el fontanero, su mujer y otras cosas del meter. Título fabuloso. Pero básicamente es el director del Espanto Surge de la Tumba. Yo también me quedaría en el documental, a parte de la mujer, lo finalmente, y, como habéis dicho, el brazo derecho, que hice una frase que pesa bastante, ¿no? En el arte no se puede ser político. Quizá por eso le fue tan bien y le fue tan mal a Paul Nashi. Sí, de hecho... Él bailó el agua en algunas veces, pero... Yo creo que no es una cuestión de bailar el agua, es una cuestión de su carácter. O sea, Paul era un francotirador. Y Paul disparaba a cualquier cosa que le oliese mal. Y le daba igual el signo y le daba igual el color. ¿Sabes? De hecho, como se ve en el documental, la película del francotirador le trajo más de un problema. Sí, sí, sí. O sea, llegó a recibir amenazas en casa, se pensó en mandar a su familia fuera de España para protegerla. Vamos, fue bastante heavy. Para aquellos que no lo sepáis, es una película en la que un francotirador pretende matar a Franco. Yo me refería a lo de Belén Braga, por ejemplo, que a lo mejor va saltando en el fenómeno. Es él, pero va saltando en el fenómeno. Incluso cuando hace su película en Japón, ¿no? Sí. ¿Perdón? No aparece en la obra en el documental. ¿Perdón? No aparece en la obra en el documental. Bueno, aparece al final. Al final de todo, después de... Sí, pero porque yo creíamos que era mejor que el resto de la gente hablase de él y que nos diese una imagen, ¿no? Es más, él... Había mucho material de Paul grabado, realmente. De hecho, nosotros grabamos lo que eran los extras de la colección de DVDs que salió. Y hay unas seis horas de Paul hablando sobre su cine. Lo que pasa es que creo que fue una decisión y muy acertada que no fuera Paul, precisamente por lo que tú decías del abuelo Batallitas y todo esto. Pensamos que era muy acertado que fueran otros los que hablaran de su cine y que dieran una visión quizás más imparcial y más global que el propio Paul. Nosotros entendíamos que el documental se iba a estrenar en un momento muy curioso, que es el momento en el que el personaje, el cineasta, deja de ser lo que es para convertirse en mito. Es decir, en el momento en el que los libros sobre él ya ponen la fecha del fallecimiento. Y en ese proceso de la cristalización de la crisálida, creíamos que lo interesante era ver cómo la gente hablaba de él. Es como el mito, el hombre que durante un tiempo no está en esta dimensión. Ha pasado de las películas a los libros, de los cines a la historia. Y eso le daba algo interesante al personaje. Y a la historia por varios motivos. Ya es bastante importante tener una carrera de más de 100 películas. Hay muy pocos actores que la tengan en realidad, pero ahí se ha llevado un mogollón de récord. Es una de las personas que más personajes ha interpretado en una misma película. El segundo, para ser exactos. Además, era un luchador nato. Es decir, todo en lo que se metía lo llevaba hasta las últimas consecuencias. La prueba está en que fue seis veces campeón de enterofilia, campeón de powerlifting. Sufre un ataque al corazón a los dos meses. Se está levantando como un... Sí, y rodando con un doble bypass. Exacto. La última etapa, o sea, lo acababan de operar del cáncer y todo el tema, y de repente le dicen que no puede ir al gimnasio. Y él sigue yendo al gimnasio levantando 130 kilos. Y decías, esto es imposible. O sea, yo no levanto 130 kilos ni que me ponga toda mi vida. Pero él seguía y era, como dice Ángel, un francotirador. Seguía hasta el final y hasta la última consecuencia. Sí, pero a Paul no le gustaba excesivamente lo que es el fantástico actual, ¿sabes? Pero es un poco lo que te decía antes, ¿no? Hay que entender su mirada. O sea, su cine realmente no tiene nada que ver con el cine de ahora. La última película de Lempusa, tú la ves y es como... Como una película de los años 60 rodada en HD, o sea, está en otro código y en otros registros, ¿no? O sea, obviamente a él había cosas que le podían interesar o que le podían gustar. Por ejemplo, yo recuerdo que Eli Roth era un cineasta que le gustaba, ¿no? Por eso yo hubo un momento en el libro en que intenté que colaborase a Eli Roth. Y, bueno, pero que decirte, no era su cine, no era su tiempo, no era su lenguaje. Solo vi una película que, creo yo, que estaba desesperado por ver y que quería ver y que le hacía mogollón de ilusión que le hubieran puesto una camisa del mismo color de las que llevaba él, que era el Hombre Lobo. La última película del Hombre Lobo estaba deseando verla con expectación y, vamos, era su gran película. Sí, sí. Menos mal que no la vio. ¿Alguna vez más? Él fue pionero, pero ha dejado secuela en actores de alguna manera, editadores, tampoco quiero ver sus marcas. Ya, hasta dónde llega la influencia, estás preguntando, de Paul en el cine actual. Pues, a ver, si tenemos en cuenta que las suyas fueron las primeras películas en las que el Hombre Lobo llevaba dientes en los dos lados de la boca, la forma del maquillaje, las coproducciones japonesas, que creo que no se han vuelto a repetir. Yo creo que la influencia de Paul es muy grande, sobre todo en la gente joven, sobre todo en cómo llevar adelante un proyecto, no solo en cuestión cinematográfica de cómo hacer determinadas cosas, no, sino más bien en una cuestión de actitud. Creo que es algo que quizás falte hoy en día a muchísima gente, de que, como Alex de la Iglesia decía en el último Festival de Shots, no hay que perder la ilusión y Paul la mantuvo hasta el último momento. Yo creo que eso quizás sea el mayor legado que nos ha dejado Paul, el ser un niño, ilusionarse con todo lo que haces y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Sí, yo creo que hay algo que se mantiene en Paul, que no es lo mismo. Paul hace en cine las películas que le gustan del cine americano. Es decir, Paul hace la marca del Hombre Lobo porque no puede hacer el Hombre Lobo del Universal con Lon Chaney. Él, en cierta forma, es pionero en la deconstrucción del cine norteamericano, adaptándolo a una cultura europea. Y eso, cuando tú coges a los nuevos cineastas tipo Vigalondo y demás, hacen eso mismo con el cine, ya no de la Universal, pero sí con la factoría Spielberg & Blink. Quiero decirte, extraterrestre de Vigalondo, pues es una especie de encuentros en la tercera fase contada en un barrio. Entonces, esa especie de mirada de atraer lo americano, de sacarle las piezas y de unirlas de otra forma, eso sigue. A parte que marca mucho, digamos, lo que es el cine fantástico español, el, digamos, dotarlo de una idosincrasia propia, no ceñirse al modelo americano, sino adaptarlo a nuestra cultura, a nuestras raíces e intentar elaborarlo a partir de ahí. El título es muy curioso, porque realmente hay una anécdota que se cuenta al final justo del documental, y es que Paul, en uno de sus primeros trabajos, fue en una serie americana, Sí, iSpy, iSpy, en la que, curiosamente, él participó de extra en un episodio en el que estaba invitado Boris Karloff, y justo al final del rodaje, era de noche, Boris Karloff tenía muchísimo frío, y se encontró con que no lo venían a buscar para llevarlo al hotel, él estaba ya arruinado, mal, con problemas de salud, y acabó llorando. De ahí viene el título, el hombre que vio llorar a Frankenstein. Bien, pues recordar que este documental podremos verlo esta misma tarde, a las cinco y media, en la sala Gólen, y que, en el marco de la colaboración que el FAN mantiene con la EFNA, que en esta propia sede se podrán ver de manera complementaria unos cuantos de los principales largometrajes de Pornasi. Muchas gracias, y nos vemos en la siguiente rola de pensar. Gracias. Gracias. Gracias.